Todo el mundo sabe que Crawford puede vencer al Canelo, Brian McIntyre. Durante el fin de semana, los miembros de los medios de boxeo se reunieron con el entrenador de Terence Crawford, Brian McIntyre, y le preguntaron sobre la próxima pelea entre Canelo, Tim Munguía y sobre si Crawford todavía quiere tener la oportunidad de pelear contra Canelo. La próxima pelea para Canelo Álvarez será el 4 de mayo ante su compatriota Jaime Munguía, por todas las coronas de peso supermediano, y esto es algo que el entrenador de Crawford ve con buenos ojos para el monarca indiscutible. Canelo lo va a noquear. Yo digo en 10 asaltos. Es una pelea decente, pero Munguía aún no está listo para ese nivel, aún no ha estado en ese nivel. Mucho se ha mencionado recientemente sobre una posible pelea entre Terence Crawford y Chris Euban Jr., lo que significaría el debut para el estadounidense en la división de peso mediano, a lo que el entrenador respondió lo siguiente. Noticias falsas. Durante mucho tiempo y antes del anuncio de Canelo vs. Munguía, se especuló que Terence Crawford sería el hombre que enfrentaría a Canelo en el mes de mayo, pero esto simplemente no ocurrió. Le daría una paliza sin duda alguna, le supera en habilidades. El peso, no importa, Bat ha estado peleando contra gente grande todo el día, toda su maldita vida. Sería un error vs. Crawford 2. Sin embargo ante tantos rumores, Canelo salió al paso de los mismos, y comentó que no tenía el más mínimo interés en enfrentarse a Crawford porque simplemente no ganaría nada, y obtendría muchas más críticas y señalamientos de lo acostumbrado. Respeto eso. Lo respeto porque, ya sabes lo que digo, si el hombre más pequeño te gana, ahora pareces un imbécil. Los fanáticos del boxeo duro saben que Bat puede vencer a Canelo. Puede que sea más grande, pero no tiene la altura, no tiene el alcance. Quiero decir, tiene un buen coeficiente intelectual de boxeo, pero no tiene ese coeficiente intelectual loco que tiene Terence. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.